¿Tuviste que dar el asiento en el metro? ¿Le zapeaste el whatsapp a tu pareja? ¿Sientes que tu vida no tiene solución? ¡Cállate mierda! Llega el after office oficial de todos los lunes ¡Insoportables! Con el Jota y el chamo ahumada Me están weando Acá, en Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial Muy buenas tardes chicos Muy buenas tardes como día lunes Hoy empieza Insoportables Y por supuesto me presento Soy el Jota Y no estoy solo Estoy con él El vikingo El chamo Él es el chamo ahumada Hola, hola, ¿cómo están chicos? ¿Cómo están las fanaticadas? ¿Cómo están? Oye, gran saludo a todos nuestros Auditores 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 Claro, auditores La gente que nos sigue en las redes sociales también Que nos intenta seguir ¿Ah? Que nos intenta seguir Nos intenta seguir Sí, nos intenta seguir Tenemos un público fiel Oye, tenemos una noticia para hoy, ¿o no? Mira, sí Bueno, hoy día teníamos el invitado Pero lamentablemente no pudo venir a la radio Porque se encuentra enfermo Así que, bueno, hoy día venía mulato Con el show de... Bueno, cuando no nos atacan Pero por razones de salud no pueden Pero como día insoportable Vamos a comentar momentos insoportables Junto a ustedes Y también junto a todos los auditores Que están ahí atentos Así es Muy atentos Oye, Marcial Cuéntame El día de hoy ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal? Ah, de veras Marcial Chamo ahumada esto, ¿no? Chamo ¿Por qué el chamo? Que te dije El programa pasado Tú sabes ¿Por qué? Ah, de veras No lo debes contar Es un secreto Es un secreto Algún día lo sabrán Algún día Oye, yo debo confesar Porque vamos a abrir Como todos los días lunes Abrimos con Momentos insoportables Así es Yo hoy día tengo un momento insoportable A ver, cuéntame Cuando venía Cuando llegué a la casa Mi mamá me dio Una Tortilla de rescoldo Una tortilla de rescoldo He probado una tortilla O sea, de rescoldo Pero con chicharrones No sé cómo llamarla Y me hizo Me cayó mal Me siento un poquito enfermo Esas son las que están dentro Hay chicharrones, ¿cierto? Claro, eso mismo Me enfermé ¿Te enfermaste? Sí Que se mejore ¿Eso que dices? Sí Que se mejore Oye, pero Qué más insoportable Entonces En el metro venía así No, mal Venía ese apretadito Venía ese apretadito en el metro Sí Y llegué a la radio Y llegué Y acá estoy Profesional Chicos Si en cualquier momento Ven en la pantalla El streaming Y ven que Marcial no está Es porque fue al baño ¿Ok? ¿Qué está haciendo yo, no? Vamos con un temita ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos con un temita? ¿Va a comenzar o no? ¿Va a comenzar? Eh, no Ya Chicos, miren Vamos a seguir Con momentos insoportables Pero para comenzar Para partir arriba Para partir con ánimo Nos vamos con Could You Be Love De Bob Marley Vámonos nomás Acá en Rabio Hoy Insoportables Gracias por ver el video ¡Gracias por ver! 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 CL, y Twitter, Radio Hoy CL también. Radio Hoy CL. Radio Hoy CL. Radio Hoy CL. Oye, para los que se vienen integrando y tal vez dicen, ¿por qué insoportables? ¿Por qué el nombre insoportable? ¿A quién arse? Somos insoportables. Es que uno tiene un día, todos los días tú tienes algo insoportable. Puede ser tu trabajo, tu jefe, tu trayecto, tu pareja. El lunes. El lunes también. El lunes es insoportable, hay que decirlo. Porque este es el after office oficial de los días lunes. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Nosotros buscamos quizás por ahí una risa, quizás por ahí entretenerte, o quizás simplemente que nos odies, pero recibe algo. Ojalá sacara una risa. Ojalá, ojalá. Oye, ¿y tú te cambiaste de casa? Sí, sí, me cambié de casa, me cambié de casa, ahí estoy. No tengo nada, nada, nada. Es insoportable no tener tele, por ejemplo. Insoportable, insoportable no tener tele. Es odiosamente no tener tele. Yo me acuerdo que vi una bandera que me asustó. No voy a leer esa bandera, la voy a dejar ahí. No, pero es insoportable. Es completamente insoportable. Oye, vamos a recordar el WhatsApp, ¿no? WhatsApp, más 569-8728-9606. Oye, pero qué bonito te sale. A ver, otra vez, otra vez. Más 569-8728-9606. ¿Uno? Mira, oh, mira, nos mandan. Mira. ¿Ya? Aleluya, aleluya. ¿Qué nos dice? Atención. ¿Qué nos dice? A ver. Oye, mira, nos acaba de mandar un WhatsApp. Porque la gente participa. Así es. La gente está activa. La gente es insoportablemente activa. Y eso me gusta. Me gusta porque se llena de la energía de los insoportables. ¿Sí? Y tenemos buena audiencia. Oye, recordad que habíamos planteado tres preguntas. La primera, un momento insoportable. La segunda era. La entrevista, en este caso. Claro, eso. Claro. Y también la última era la del nombre al pollito. Un momento insoportable. La segunda era. Y eso. Y la última era el tema del nombre al pollito. Del pollito. De Chamomada. Este pollito es de Chamomada. Sí. Ahí está mi pollito. Mi pollito. Usted pensar que el Chamito con esa cara era solo. No, no era solo. Yo tengo mi pollito. ¿Tiene? Buena, buena, cabros. El Julito por acá. Un saludo marcial. Un gran saludo. Un abrazo, Jota. Muy buen programa. Que le sigue yendo muy bien. Un abrazo para ambos. Oye, me impresiona la energía de ese muchacho. Sí. Bueno, el Julito. Mira, Julito. Muchas, muchas gracias por la buena energía. ¿No, Chamito? Grande, Julio. Muchas gracias, Julito. Grande. Yo tuve el sábado un show con Julio. ¿En serio? Julio estuvimos haciendo stand-up con Julio. Ah, sí. Sí. Se llama Julio Tele. Oye, pero no solamente se envían audios por WhatsApp, ¿ah? Acaba de llegar también un mensaje de WhatsApp. ¿Cuál es eso? Que dice, mi momento insoportable es cuando suena la alarma en la mañana. Ay, sí. Qué odioso eso, ¿ah? Y depende del teléfono, porque yo me acuerdo cuando tenía pareja. En ese entonces, y sonaba una alarma que era típica de una marca de teléfono. Son coreanos, son coreanos. ¿Te acuerdas de Rington? ¿Te acuerdas de Rington? ¿Será con el espandero? ¿Será con el espandero? ¿Será con el espandero? No, no. Bueno, fue una estupidez. Oye, pero, oye, yo me quiero detener ahí en lo que dice, ¿ah? Sobre el momento insoportable cuando suena la alarma en la mañana. Porque todo depende igual del tono que tengan. Porque muchas, yo, por ejemplo, yo soy de colocar canciones en alarma. Y es una mala idea. Después, odio esa canción. ¿Qué canción? Los Charro Lumaco. Mira, por ejemplo, en el tiempo que estaba el tema de Luis Fonsi. El tema de Luis Fonsi, por ejemplo. Despacito. Odiaba esa canción, ¿por qué? Porque me levantaba a esa hora, claro, y me despertaba. Y llegaba y atrasaba y me tomaba y la micro. Con los Charro, hay una canción que tengo, en verdad que la tengo a Rington. Tengo recto, que es a... Llega los Charro de Lumaco, le demos fiesta para... No, es que son corridos. Mi voz es horrenda. Mi voz es horrenda. Mira lo que responde acá nuestro auditorio. Dice, jajá, seguro que cuando ese loco tenía pareja le pegaban un codazo. ¿Cómo saben? Son visionarios. O sea, ¿qué está ahí? Como que tenían algo ahí, una... Creo que más que codazo, creo que te hacían un suplex. Una llave. Oye, mira, me encanta que la gente siga mandando sus audios, que siga participando. Porque recordamos que esta es la idea de que todos hacemos insoportables. Así es. Los auditores, el chamo, yo. Así que vamos con todo con insoportables. Oye, pero me sorprende, me sorprende eso. Pensé que me dejó dando vuelta el temor a alarma. Me dejó dando vuelta el temor a alarma. Sí, temor a alarma. Es así. Oye, en las mañanas... Yo anoche me costó dormir, dormí poco, no sé qué onda. Y aparte, Diana, pasó esa cuestión mal, mal. Tú cachai, cuando tú te quedes desvelado, son las 5 de la mañana y tenés que levantarte a las 7. Y calculáis esa hora para dormir. O sea, para hacer, digamos, descansar el cuerpo y no podís. Oh, sí, sí, sí. Igual es estudioso. Oye. Tenemos otro WhatsApp. Léelo, Jota. A ver, oye, mira. Hoy Valentina dice, hola, soy Valentina. Y mi momento insoportable es cuando tengo que ver el polo de mi hermana mayor. Qué odioso. ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? Cuando tengo que ver el polo de mi hermana mayor. Eso, o sea, amiga, creo que claramente le tienes envidia a él porque te está quitando a tu hermana, yo creo. Claro, eso es. También. Eso es. Claro, claro. Es como el contexto que yo veo el polo de mi hermana mayor. Explica, por favor, la escena. Queremos que Valentina explique la escena. Por favor, porque acá se puede interpretar de muchas maneras. Se escucha ruido, se escucha algo en especial. O con otros ojos también puede. Creo que además los tres creo que duermen en una cama de química. En una química. Una cama... Grande, 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 claro. Muy bien. De una plaza. Oye, Marcial, esto yo creo que no debería contarlo, pero ayer estábamos haciendo una videollamada con el chamito. Yo no puedo entender esto. ¿Por qué me hace una videollamada estando con el torso desnudo? ¿Por qué con el torso desnudo? No lo puedo entender. Creo que en cualquier momento el chamito me quería mandar su pack insoportable. No hay... Su pack nude. Es que imagínate a los auditores, quiero que se imaginan esto. El pack de mi amigo aquí, el pack de mi compañero. ¿Quieres que me ponga de pie? No. Insoportable, ¿no? Mira, yo no voy a decir nada de esa bandera. Nada. Pero mira... O sea que igual podría decirlo porque es un tema importante e insoportable e importante, ¿verdad? Bien. Ahí respondió Valentina. Es muy egocéntrico. Es muy egocéntrico. Es que a lo mejor en vez de egocéntrico, quizás realista, porque uno tiende a ser realista de repente. Pero es que... ¿Egocéntrico en qué sentido también? ¿De creerse rico? O sea, yo creo que lo hice por ese sentido. Claro. Pero en volar el cabro tiene pinta y el cabro es realista. O quizás puede ser un... Un sensualo. Un sensualo. Un sensualo, ¿cierto? Oye, ¿te acuerdas que hubo un tiempo que estaban de moda los principiosos? ¿Los princesos? Sí. ¿Tú eres princeso? No, yo no soy princeso. Sí, tú soy... Tengo vida, Iván. Soy princeso, yo no soy princeso. Oye, seguimos invitando, por favor, a que le coloquen el nombre al pollito del chamito para que le tire el cogote al pollito, ¿ok? Todos. Tenemos que llegar a la fe, ¿verdad? Todos. Y tienen que mandarnos su audio o su comentario a trip... Perdón. A Masi, 56, 9, 87, 28, 96, 06, que es nuestro WhatsApp acá en Radio Hoy. Insoportables. Oye, ¿qué nombre, por ejemplo, tú le colocarías a nuestra mascota de... De... Sí, de Insoportables. Pío Pío. ¡Oh! ¡Oh! No. Pío Pío, no. Pío Pío. ¿Por qué Pío Pío? Claudio. ¿El gallo Claudio? De nuevo... De nuevo... ¿Cómo que querís que le haga ese de otro, de un programa infantil? Ah, ya, pucha, y quiero... Ah, ese es el... Ya, ya. Digo, digo. Ese, digo, digo. Sí. De los Lunes y Tus, ¿o no? Claro. ¿Dónde inventaste el nombre de tu gato? ¿Te acordás de tu gato? Oye, ¿qué hiciste con el gato? Oye, sí, oye, sí, porque... Regalaste el gato. Oye, gracias a ti, en las redes sociales me han hecho mucho bullying con el nombre Agmachiro. 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 ¿Pero por qué el nombre? No, no lo entiendo en verdad. Agmachiro. 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 Chicos, recuerden que también estamos en las redes sociales como Insoportables. Y también en www.radiohoy.cl. Así. Y también, por ejemplo, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales personales. También hay un chin chin. Sí. Sí, arroba el chamo ahumada y el jota y un bajo up. El jota y un bajo up. Bueno, chicos, vamos a seguir con los momentos insoportables. ¿Te parece que nos vamos a un... Sí. ¿Te permite musical, o no? Sí. ¿Sí? Porque somos insoportables y nos vamos con... La Renga, el rebelde. Buena, yo quería escuchar rock. Quería escuchar rock. Quería escuchar rock. ¡Suscríbete! 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 El rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá esté, no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence en ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el machista. Porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar Buscándome un grumbo, ser socio de esta sociedad Me puede matar Yo veo todo al revés, no veo como usted Yo no veo justicia, solo miseria y hambre ¿O será que soy yo que llevo la contra? ¿Cómo es tan tarde? Perdónenme, pero así soy, yo no sé por qué Sé que hay otros también, es que alguien debía de ser Lo que prefiera la rebelión A vivir padeciendo Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar Buscándome un grumbo, ser socio de esta sociedad Me puede matar Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar Buscándome un grumbo, ser socio de esta sociedad Me puede matar No te separes de la compañía de Radio Hoy La primera radio 100% dedicada para los fans La música, los deportes, la cultura y mucho más Somos la radio oficial de la fanaticada mundial Personaliza tus ideas con Estampados MG En Estampados MG Cápsulas de la fanaticada mundial Mariana Espósito Más conocida como Lali Es una actriz y cantante argentina La diosa del pop en latino La pequeña gran estrella de la música latinoamericana Es una bomba en los escenarios Éxitos como Soy Cien grados Sin querer queriendo Ego Y más Puedes escucharlos en la programación de Radio Hoy Lali fue la artista más popular En su visita al Festival de Viña del Mar 2017 Donde participó como jurado del certamen Esta fue una cápsula de la fanaticada mundial ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? Con Defensa Trabajador de Global News Puedes defenderte Di no a los malos empleadores Pide tu hora de atención al mail contacto arroba globalnews.cl Y para mayor información Visita www.global-news.cl Con Defensa Trabajador de Global News Nos pagas cuando ganemos tu caso El pop de Hatch Suena fuerte en Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial Marca Digital Todo tipo de soluciones gráficas Rollers, folletos, catálogos, murales Y afiches publicitarios Con Marca Digital Tienes los mejores precios Visítanos en www.marcadigital.cl Estudio Jurídico Global News Abarca las más diversas áreas del derecho Especialista en Derecho de Familia Civil y Laboral Las deudas de Agobian Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos Para tu defensa y tranquilidad Para consultas y atención personalizada Escríbenos en mail contacto arroba global-news.cl O visita www.global-news.cl Y pide tu hora de atención sin costo Estudio Jurídico Global News Estamos al servicio de la gente Pastora Soler Se escucha en Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial Deportes, cultura, noticias e información Todo esto lo puedes encontrar en Radio Hoy Porque la información es ahora Cuivo.cl Es un sitio de comercio seguro y libre Para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa De una manera segura, fácil y gratuita En Cuivo.cl Puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo Artículos para el hogar y mucho más Nuestro servicio está dirigido a toda la población Pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales Que quieran publicar sus productos y servicios a la gente Cuivo.cl Donde buscar y ofrecer es más fácil Desde muy temprano Hasta que te acostabas Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial Encontrarte en cualquier lugar Para disfrutar La radio La radio Juntos La radio www.radiohoy.cl Tu opinión nos interesa Escríbenos al mail Radio arroba radio hoy punto cl Y visítanos en nuestras redes sociales En twitter Arroba radio hoy cl En facebook Radio hoy punto cl Radio hoy La información Es ahora Radio hoy Es parte de las empresas Hoy comunicaciones Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Radio hoy La radio oficial de la fanaticada mundial Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial La canción que habla de vos Nadie sabe por qué Oye, qué bueno, oye, pero qué buena música, Chamito, ¿ah? Para que aprendas. Sí. Aprendes. Oye, debo admitir que el Chamito no me deja, no me deja a mí elegir la música. No, porque es que vaya a traer... Es muy insoportable el Chamito. Vaya a traer música fájima. Oye, nos están llegando unos WhatsApp. Estoy viendo por acá un WhatsApp. Un saludo para los insoportables del MC Brayatán. Coloca esa canción que pasa contigo, oye. Chao. Somos puente altino, pero que no se... No, te puede. Puente alto, creo, ¿ah? Sí. Oye, y también, por supuesto, hay otra personita que también manda... Personita. Personita. Dice, mi momento insoportable es cuando suena... Ah, no, era eso antes. El nombre del pollo debe ser al coñac. Ay, este es malo. Ya se quieren pitear al pollo. Al pollito. Dejen por último al marcel que lo disfruten en su casa, tranquilito. Tirar el cogote. Que tire el cogote al pollito por último. Matar la gallina, no, tirar el cogote. Matar la gallina es cuando tú vas a tener... Eso tú lo aprendiste en el campo. En el campo. Yo no sé. ¿Cómo se matan las gallinas? Vamos a culturizarte, Chavito. Mirá, matar la gallina es cuando tú tienes relaciones con alguien. Y tirar el cogote al ganso, obviamente... Al ganso, pero este no es un ganso. Sí, pero un pollito. ¿Cómo va a ser un ganso? No, pero es una adaptación. Una adaptación. Un ganso. Estuvias, madre mía. Una adaptación. Mirá, es como adaptar a Capitán América en... En el cine de Chile. Imagínate. A Zabaleta como Capitán América. Zabaleta. Oye, seguimos invitando a que envíen sus audios al WhatsApp. Más 569-87-2896-06. Más 569-87-28-096-06. Y viendo hablas. Ya. Pero le estoy equivocando. Oye, ahora vamos en una sección que a mí me gusta mucho, que es actualidad insoportable. El día de hoy vamos a hacer una actualidad ameno. ¿No? Así es. Simpática, violita. Tranquila, como para el día lunes. O entramos con todo. No, eh... Sí. Oye, pero recordemos esto, porque hoy día sí o sí tenemos que colocarle el nombre a... Al ganso. Al ganso. Al pollito, al pollito. Oye, ¿por qué al coñac? No, mira, pobrecita. Ahí, mira, mandaron otro... Creo que tú lo leas. Creo que es un mail enviado a la radio. No, no, no. Nos acaban de trolear. Nos acaban de trolear. ¿Dónde está? Eso. Póngale insoport... Mira. O también insoport chicken. Insoport pollo e insoport chicken. Sí. Bien. Mira, mira. Insoport pollo e insoport chicken. Yo conozco ese teléfono. ¿Sí? Sí. Es de uno de los de Patología 15. Oye, gracias por apoyar ahí al nombre de la... Bien, bien, ahí. De la mascota. Oye, eh... DJ, ¿cómo le pondría a usted al...? ¿Sabes que me gusta el nombre que tiró Chino ahí? Insoport pollo e insoport chicken. Mira, para hacerlo como más chilense, yo diría... Insoport pollo. Sí, insoport pollo. Insoport pollo. Insoport pollo, porque superpollo... No, no. No. Además que en nuestro inglés igual es un desastre, así que no, chicken. El tuyo sobre todo. No, el mío. Horrendo, es horrendo el inglés. Oye, para la gente que se pregunta de quién es esa sensual voz del DJ, es nuestro Superman. Es nuestro Superman. Gracias. Sí. ¿Superman? Gracias, gracias, gracias. Es Superman, pero después que está con la... Con la kriptonita. Sí. Después que dañada con la kriptonita, ¿eh? Sí. Como con tres cazuelas, cuatro platos de pororo... Pero... Cuidado, por la agulita. Claro. ¿Súper, súper mandoneado? No, no, no. 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 Ay, ay, ay. Como que parece que... Se andó enojando el DJ. No se entere. Me miró feo. No, no, no. No pasa, no pasa. Oye, mira, mira. Yo creo que va ganando Insú por Pollo. Insú por Pollo, ¿cierto? Porque Insú por Chicken no es como muy internacional. Es que es lo que más realista igual. Sí. Es lo que más realista. Oye, chicos, recuerden. El día de hoy tiene que irse sí o sí el nombre del pollito completamente... Ya, a ver. Eso está bueno. A ver, Marcial. A ver, el chamito. A ver, el chamito. Oye, ¿no acaban de enviar un trabalengua como nombre? A ver, hizo por mulato. Es irreproducible. Es irreproducible. Es irreproducible. Es irreproducible. Chamito, no. No se quedó nerviosa. A riesgo de man. Me puse rojo de todos los colores. Oye, pero ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Viene ahí. Ese es el... Ahí se va a quedar el pollo. Sí. Mira, a los auditores que dicen, pero díganlo. Pero créanme que es mejor. Todavía estamos en horario de protección en el menor. Sí, todavía estamos así. No, tiramos ese, estáis loco. Salimos todos cocoteados de acá. Sí. Oye, mira, yo quiero hablar hoy día de los memes. ¿De los memes? Sí. Mira los memes. Oye, sí, porque, mira, yo, me llama la atención que en cada mes hay un meme. O un viral. Un viral. En cada mes. Por ejemplo, ahora es víctima. Claro. Es víctima. Antes está en Las Calilas. Pobre señora. Pobre señora. Pero no es pobre señora, pu. Es víctima. Es víctima. Es una víctimaria. No. Es víctimaria. Porque el otro día, bueno, yo vi una entrevista que estaban dando en un programa. En un matinal, ¿no? Claro, en un matinal. Sí. Y, bueno, Barzamente. Ah, ¿cachate? Barzamente pidió una casa. O sea, regálame una casa. Pero hay que aprovechar, pero imagínate, ella está ahí en la cresta de la ola, ¿eh? Y puede aprovechar de, no sé, por ir a una discoteca, decir víctima y se gana Lucas. ¿O no? Sí. No, y además que la señora... Bar, di lo tuyo. Sí, como Bar, di lo tuyo. No, víctima. No, pero sé que yo, yo esta vez como que yo estoy a la defensiva de víctima. ¿Sí? Sí, porque estoy... Oh, tepas. Chamito, Chamito. Ya. Mira, acá hay un momento insoportable que no se identifica quién es. Dice, mi momento insoportable es cuando tengo que ver al pololo de mi vecina. ¿Cómo se interpreta eso? Pero... Pero hay un mensaje supriminal. Claro. ¿Y por qué? Analicemos. ¿Por qué insoportable ver al pololo de la vecina? Quizá hay algo ahí. Claro. Pues eso digo, es raro, ¿no? Sí. Es que todo tiene como un... Un contexto... Así como de programa de televisión a las 12 de la noche. Sí, no. Pero mira, más aún es místico porque no tiene foto, entonces es como raro. No, pero es como que tiene un arbol... Sí, tiene foto, tiene como unas florcitas. Un arbolito. Ah, mira, ¿qué es? London. London. ¡Ay, London! London. London. London, ¿qué es? ¡Sie profista a London! Sí. ¿En el Sidor Ayatan? Sí. Ah, bien. Oye, que... Oye, mira, yo... Yo quiero hacer un llamado a la persona... No sé, bueno, por lo general debe ser niña o joven. Por el avatar, dice. Claro, sí, obvio. Porque no... No creo que un macho que se respeta tenga una florcita con London. Yo he visto uno que se cree machito y tiene una banderita en la pieza, güey. Una bandera de la diversidad sexual. Entonces cuando te llamo, hace una videollamada y tú ves esa bandera. No, mira. No. Vamos a ver en eso. ¿Qué interpretas tú? DJ. Dígame. Tú como macho que te respetas, yo creo. ¿Tú harías una videollamada a tu compañero, a otro hombre con el torso desnudo? No. Nigga. Nigga. ¿Pero sabés por qué? Bueno, te hice una videollamada así para que no quies como yo. Para que vayas al gimnasio. El programa del tío Emilio cuando estaba con la webcam, con los... ¿Esto es chico enfermo? ¿Cómo es chico enfermo? Me dio miedo cuando te vi con el torso, ¿no? Chico enfermo. Qué mal pensado, es muy egocéntrico. Mira, la misma persona dice que mal pens... Mira, yo creo que tiene relación con la otra niña, ¿ah? Con la otra niña que dice... Deben ser hermanas. Puede que sea hermanas. O quizá la vecina. Claro. También. También. La vecina. En el grupo WhatsApp. ¿Pero qué tiene de malo que las personas sean egocéntricas, por ejemplo? Es que hay gente que se sube por el chorro. Pero, ¿es como insoportable que las personas sean egocéntricas? Sí. Sí, yo creo que... No sé. Porque igual se ve rico. Depende de la persona. Depende de la persona. Claro, porque yo creo que siempre tener ego, un poco, un poquito de ego, es bueno. Es la media justa. Sí, también. Oye, pero quizá esa persona no es egocéntrica. Quizá es realista. ¿No? Puede ser. Realista. Sí, mira, un ejemplo. ¿Tú eres egocéntrico? Yo voy a decir que soy una persona realista. Yo me miro al espejo... Egocéntrico. Yo me miro al espejo y yo en verdad digo... Wow. Me he encachado. Me he encachado. Me he encachado. Oye, pero tú te querías un Ken. No, no. Un Ken, no. Estás loco. Un Ken de Nike. Un Ken de Nike. De Nike. De Nike. De Nike. De Nike. De la calle. Eso que tienen como el ojo por acá. Claro. Mal hecho. De eso que... El mal hecho. El mal hecho. Oye, chicos, así que eso con el asunto de los memes. ¿Te acuerdas cuál fue el meme antes de Vistima? ¿Meme antes de Vistima? ¿Cuál fue? No recuerdo. Me dejaste. ¿El de Winnie Boone o será? Ese fue Boone. ¿Cuál es de Winnie Boone? El que sale como dos Winnie diciendo una frase así como coloquial y la otra así como correcta. Sí, sí, ese, ese. Ahí. Hay un Winnie arriba, ¿cachai? Oye, pero yo el viral que más me recuerdo del tipo que lo llevaron engañado, Pachillán. Ah, pero es que ese es bien. Pachillán. Ese es bien. Escucha, yo... Esa es la mejor de la vida, de verdad. Tengo un WhatsApp. Aguante los memes de Ricardito. Y nos manda un GIF de Ricardito Milos. ¿Qué pasaste, viejo? ¿Cachai? Y bailando. Oye, Marcel se veía así ayer, ¿ah? Hay que decirlo. Claro. Marcel se veía así con el torso de nudo, ¿ah? Claro. Pero con un... Ah, esa cara, hermano. Esa cara, loco. Esa cara, es increíble. Oye, sé que hay un meme que a mí me encanta. Me encanta. Son dos monitos, son dos conejitos que creo que lo sacaron de un dibujo animado. Son dos monitos que hay una monita en la cama, recostada, y el otro monito está abrochándose el cinturón. Ah, sí. Me encanta ese meme. Me encanta, me encanta. Me encanta el meme, pero me tengo que ir. Ese, ese, sí. Claro. Todo muy rico, pero... Todo muy rico, pero... Es como, es como, para la videollamada de ayer, de ayer, después... ¿Este quedó enganchado en la videollamada? No, pero es que... ¿No seas enganchado o traumado? No, no, me sentí acusado. Yo creo que va más por el lado del trauma, yo creo que va más por el lado del trauma. Sí, claro. Claro, sí. Oye, otro viral, yo me acuerdo. ¿Te acordás del pendejo que iba con... ¿Qué se llama? ¿Kanoty? Sí, agarré mucho vuelo. ¿De verdad? Y sé que sí. Pucha, yo no... Oh, Cresta. ¿Cómo agarré tanto vuelo? Ese. Cuico. Cuico. Ah, sí, sí, me acuerdo. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ese viral. Oye, pero son... ¿Vos sos viral? O el... Di la verdad, Rosa. ¿De verdad? Oye, pero estamos hablando de memes de 2018, 2018. Sí, ¿no soy actualizado? Yo no soy actualizado. Yo soy más viejito. Comprendo. 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 Soy viejito. Oye, Chamito, ¿te parece que nos vamos con el último temita para que después nos vamos con la otra sección que se viene After Pega? Bueno. ¿Ya, po? No, ¿sí? Sí. ¿En qué temita nos vamos? Mira, Chamito, yo lo tengo encargado para que diga los temitas porque él los coge verdaderamente. Así que si lo encuentra más o menos, échale a la culpa insoportable a Chamito. Porque yo pondría puro Bad Bunny. Yo pondría... Bad Bunny Bebé. Sí, Bad Bunny Bebé. Bad Bunny Bebé. ¿Pero por qué vas a flaytear el programa? Porque es insoportable, viejo. Es insoportable escuchar. Bad Bunny Bebé. ¿O no? ¿Lo he escuchado cantar sin el autotune? Sí. Es insoportable. Es insoportable. Ya, Chamito, ¿estamos listos, no? Estamos listos. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con la Bersuit Bergarabat. Este grupo es bueno. Lo voy a dejar con el señor Codranza. Aquí van a cobrar, cabro. Van a cobrar terrible, fuerte. Van a cobrar terrible, fuerte. Miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No me habla acabando. Lo tiene que matar. Que me vienen con chorizo. Pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de cabalo. Y al papá y a los hijos. Sé que tiene. O a su amigo el presidente. No le dejen ni los dientes. Porque Menem. Menem. Menem se lo gana. Y no hablemos de pavos. Eso es todo. Traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? ¿Qué? No me digan se mantiene con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener algunos pocos. Transan. Venden. Y es solo una figurita. El que esté de presidente porque si estaba Alfonsín. El que traza es otro gil. Son todos narcos. De los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron. Se viene la policía y seguro que va a precio. Y así sube la balanza. El precio también sube. También sube la venganza. Y ahora va. ¿Y ahora qué? Son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado. Mientras no salte la broca del norte nos mandan palos. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen de dedito que le meten que cucuy? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen de dedito que le meten que cucuy? Ese es el perro. Es Santillán. Si no lo pueden voltear. Lo van a querer comprar con discurso. Si no les sale. Son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes. Eso no importa. Porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema. El dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo. Sino el que sangre se retorce. Ese gran culo de este puto. Adiós seguro. Están en lista. Los demócratas de mierda. Y los forros pacifitan. Todo narco. Todo narco. Todo narco. Los traficantes te transmiten por cadena. Son del caos. Para no esquear. Te persiguen si son puto. Te persiguen si son pobres. Te persiguen si fumas. Si tomas. Si vendes. Si fumas. Si compras un pobre tonto para hacer para comer. Si tomas, vendes. Compras, fumas. Y fachas en toda la concha de su madre. Ahora que no queda. Elección o reelección para mí. La misma vida, hijo de puta. En el Congreso. Hijo de puta, la brotada. Y en todos los militares. Porque ese hijo de puta que te caga la patada. Y en la selva se escuchan tiros. Son las almas de los pobres. Son los gritos del latino. En la selva se escuchan tiros. Son las almas de los pobres. Son los gritos del latino. En la selva se escuchan tiros. Son las almas de los pobres. Son los gritos del latino. Y en la selva se escuchan tiros. Son las almas de los pobres. Son los gritos del latino. Latino. ¡Latinos! ¡Sí, latinos! ¡Sí, latinos! ¡Latinos, ellos tienen el poder y lo van a perder! ¡Tienen el poder y lo van a perder! ¡Tienen el poder y lo van a perder! ¡Tienen el poder y lo van a perder! ¡En la selva se escucha el vino! Son las almas de los pobres, son los gritos del latino De la ceba, sin tu sentido Son las almas de los pobres, son los gritos del latino Latino, latino Así, oye, muy bien, ¿eh? Yo le voy a admitir que no me gustó ningún tema, la verdad Usted no sabe música, ¿no? ¿No sabe cierto? Yo le voy a echar Oye, no mandaron un saludo, a ver Por ahí hay otro El pollito, dice El pollito hay que pintar Hola, hola locos, buen programa Yo creo que el insoportable es el viejo que le pegaba a sus trabajadores Don Hugo Oye, viejo de No, viejo cheto Abusivo No Se creía El Hugo Grey Me asustaba a sus trabajadores Me asustaba Oye, y el pollito, mira, dice Y el pollito hay que pintarlo rosado Y que se llame Bad Chicken Porque suena igual que Bad Bunny No Esto es un insulto ¿Y qué más? ¿No? ¿Queda otro más? No, no, no Nada más Oye chicos, entonces Llegó el momento de autizar a nuestro A nuestro chicken El chamito, este es tu chicken Entonces te lo voy a llevar para la casita No sé para qué, pero Para hacer tus necesidades Mis peripecias ¿Qué te gusta más? Mira, está, por supuesto Voy a colocar a los dos que más me gustaron El Bad Chicken Bad Chicken Y el otro que puso también Un sopor pollo Un sopor pollo Vamos a hacer una votación Vamos a hacer una votación A ver ¿Cuál te gusta? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? Un sopor pollo también Igual chicken Igual No sé Es que soy indeciso Vamos a dejarlo en las manos de DJ Vamos a dejarlo en nuestro Superman Demecrado Vamos a dejarlo en nuestro Superman Ahí destruido Reúne tambores DJ, toda esta responsabilidad Cae en ti Yo creo que Para hacerle honor al programa Porque se llama Insoportables Como es un pollito Y que es insoportable Al escucharlo Al escucharlo, obviamente Yo creo que debe quedar como Insoportables Correcto Yo voy a decir lo mismo Yo voy a decir lo mismo Pero no igual No porque son amigos Así que queda como Insoportables 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 Oye chicos Ya nos empezamos a despedir ya Porque ya estamos ya Al borde del colapso Así que vaya despidiéndose Nomás Bueno, yo quiero agradecer 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 a toda nuestra audiencia A todos nuestros Mira De nuevo Que se llame El Pollo De Boramelo Mira Ya Bueno Avancemos Bueno Quiero agradecer A todo nuestro Público Audiencia A mi Compa El J Y acá A Panda 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 Super Panda Panda Super Panda Super Panda Super Panda Bien ahí Bien Super Panda Bien Los que nos dan Muy bien Oye sí Así que Muchas gracias Por la sintonía Amigos Muchas gracias Somos Radio Hoy Y sigan la sintonía Porque se viene Un increíble programa ¿No? Somos insoportables Sí Somos insoportables Siga a El Cha Arroba Y por supuesto Al J Y un bajo Somos insoportables Todos los lunes Desde las 19 horas En www.radiohoy.cl Chau 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 Ahora que ya tomaste tu dosis Ácida e insoportable Tu vida seguirá siendo la misma Sintonizanos el próximo lunes Desde las 19 horas Por Radio Hoy Somos Insoportables El after office de la radio oficial De la fanaticada mundial No te separes de la compañía De Radio Hoy Somos Radio